La gente que sabe de mi sufrimiento anda murmurando, anda criticando Dicen que estoy loco, dicen que estoy loco pero ellos que saben de mi sufrimiento La gente que sabe de mi sufrimiento anda murmurando, anda criticando Dicen que estoy loco, dicen que estoy loco pero ellos que saben de mi sufrimiento Cuando yo les pido a aquellos amigos que nunca cliquiquiquen, que nunca se admiren que este sufrimiento me va consumiendo que este sufrimiento ella me está matando Solo yo les pido a aquellos amigos que nunca cliquiquiquen, que nunca se admiren Este sufrimiento me va consumiendo este sufrimiento ella me está matando y que no se admira La gente que sabe de los sentimientos de otros los vestidos no hay mejor amigo que el silencio porque sus palabras quieren que quieren agarar Así es el día Jesús ¡Sigue ahora! ¡La cigarrita de los monstruos, queridos! ¡Vamos ahora! ¡Ey! 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 Desde un hombre en la vida que luego ha tenido los pies en la vida que nunca se ha dado Y por todo eso dicen que estoy loco entonces la vida sería una locura Pero ahora en la vida a quien no lo ha tenido los pies en la vida a quien no se ha dado Y por todo eso todos dicen que estoy loco entonces la vida se llena locura Yo les pido a aquellos amigos que nunca creen y que nunca se admiren Este sufrimiento me va consumiendo Este sufrimiento que ya les está matando Así será mi destino Andar sufriendo y llorando Andar sufriendo y llorando En este mundo de milia ¡Cuántas serán mi destino! ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!